Una vez que ya la tenemos completa, se pide calcular las sombras, imaginando, por ejemplo, que los rayos de luz sean paralelos, o sea, luz solar, y que este punto tiene su sombra, pongamos por caso, para que nos quede aquí dentro, por ejemplo, en este punto. Este punto tiene su sombra aquí, es el dato que nos da. Bueno, entonces lo único que hay que hacer es triángulos iguales. Si este punto tiene aquí su sombra, esta es la dirección del rayo de luz. Una vertical, entonces tendrá la sombra hasta aquí. Entonces hacemos siempre triángulos semejantes a este. ¿Qué quiere decir? Que hago una paralela a la hipotenusa. Bueno, sería un triángulo cateto, un triángulo rectángulo en el espacio, pero aquí, en esta perspectiva, no lo es. Sigo las dos direcciones, esta y esta, tengo la sombra de este punto. Sigo una paralela a esta, y tengo entonces la sombra de esta línea, corta aquí, pues uno con esto. La sombra de este punto, si hago una paralela, sería esto. Eso quiere decir que la sombra de este segmento es esto. Hago lo mismo aquí, una paralela y una. Bueno, tengo ahí esos dos entrantes con zona de sombra, hago lo mismo aquí. Sigo la dirección, y sigo esta dirección. Aquí parece que queda fuera. Eso quiere decir que va a quedar detrás. Entonces hacemos aquí lo mismo, la dirección esta, y la dirección esta. Tenemos esto. Ahora aquí una paralela. Podemos hacer lo mismo aquí, dirección esta, una paralela. Entonces ya tengo que la sombra de este segmento es esto. La sombra de esto es una paralela. Si sigo esta dirección, acaba aquí. Si sigo esta dirección, acaba aquí. Y ahora la sombra de esta línea, una paralela de igual dimensión. Quiere decir que esta medida vendrá hasta aquí detrás. Bueno, tengo la sombra ya que proyecta, y ahora necesito la sombra de esto que sé que sale fuera. Bueno, puedo hacer por ejemplo esta línea, prolongo esta línea de la base, la traigo por aquí, hago una paralela, y traigo este punto. Eso quiere decir que el prisma, si tuviéramos solo ese prisma, vendría por aquí. Puedo hacer el triángulo a partir de aquí. También puedo hacer cuando corte aquí la línea, bajo una vertical, y si uno este punto con este, sigue esta dirección. Entonces sigo esa dirección, y ahora al unir este punto, al seguir la dirección esta, como aquí sale fuera, aquí tiene que salir fuera. No sería posible que aquí saliera fuera respecto a esto, y que aquí quedara dentro. Entonces bueno, eso es una cuestión de trazado, tiene que salir un poco fuera. Una vez que corta aquí esta dimensión igual, y luego una paralela, corta aquí esta dimensión igual, y luego la base unido nos daría exactamente esta misma dirección que esta, que todas. O sea que ya tendríamos ahí la figura completa. Bueno, esas serían las sombras que arroja la figura sobre el suelo, sobre el plano horizontal, sobre sí misma. Tenemos también esta. Por aquí detrás sigue esta dirección, entonces cubre todo. Si bajamos una vertical donde corta aquí a la base, pues seguimos esta dirección, y es esta misma. Bueno, estaría completa, nos acercamos un poco. Entonces, vemos que las sombras ya están completas, entonces damos sombra a la figura. Bueno, vamos a pintarla toda en un mismo tono. Bueno, la pieza es toda verde, entonces lleva todo en un mismo tono. Si el rotulador estuviera en óptimas condiciones, no estuviera gastado, pues haría un tono uniforme. Pero bueno, como aquí no se trata de hacer nada real, solo calcular sombras. Bueno, pues decíamos, tenemos entonces las sombras propias, la luz está de este lado, rayos paralelos, por tanto, todas estas caras quedan en sombra. Esta cara queda en sombra, esta también, todas las que están de este lado, todas las paralelas a esta cara. Lo mismo esta, y lo mismo esta de aquí. Vamos a hacerlo con esto, por ejemplo. Bueno, oscurece mucho, entonces no vamos casi a poder hacer reflejos, pero bueno. Y vamos a calcular en este ejercicio lo que son los reflejos. Entonces, hasta ahora tenemos las caras en sombra. Y ahora decíamos que esto proyectaba su sombra aquí. Una paralela, esta de arriba, lo mismo, proyectaba su sombra hasta aquí. Y aquí, y aquí, pues esto. Y aquí, igual. Bueno, tenemos ya la pieza con sus sombras. También podemos sombrear lo que proyecta aquí de sombra. Sigue esa dirección, aquí paralela, sigue esa dirección. Bueno, esas serían las sombras que proyecta sobre el suelo. Ahora vamos a ver que realmente lo que se refleja. Entonces aquí, vamos a marcar, se ven más las líneas estas, donde hay sombra. Incidimos bien las líneas por ahí por la zona de sombra. Bueno, esta línea no debió continuar hasta el final. Bueno, entonces tenemos esta arista. Nos vamos a marcar por dónde estarían las reflexiones. Tenemos... Esta arista se refleja a igual distancia aquí. Estamos en la sonometría. Se mantiene y continúa por aquí a igual distancia, una perpendicular, pues hasta ahí. Incluso proyectaría la sombra esta. Bueno, vamos a marcar bien las líneas del dibujo. Entonces decíamos, esta línea se refleja ahí. De verdad, toda la cara. Lo mismo, esta línea se va a reflejar por ahí con el mismo tamaño. Entonces esto, una vez que termina aquí, pues ahora tendríamos esta línea. Y tendríamos esta línea hacia adentro. O sea que tenemos esto hasta aquí, exactamente más o menos hasta aquí. Entonces es esto y luego esto así. Bueno, lo mismo tenemos aquí, igual distancia. Esto, igual que esto. Levantamos una vertical. Esto vendría por aquí. Cogemos aquí igual distancia, siguiendo la misma dirección. Si esto tiene forma de L, pues es su simétrica en el espacio. Una simetría axial. Luego viene esta línea. Entonces tendrá la reflexión esa línea. Luego viene la sombra esta, por aquí. Entonces se reflejará a igual distancia también aquí. Si nos fijamos, esto es la primera reflexión. Viene por aquí, siguiendo la dirección del eje. Hasta aquí. Y luego viene hasta este punto. O sea que la reflexión de esto sería esto. Pero esta es la primera reflexión y esto se refleja debajo. Porque esto está reflejando sobre esta cara. Eso quiere decir que por aquí debajo se tendría que reflejar. Pues igual, con la misma medida. Lo que pasa es que sobre la luz apenas se ve. Entonces cogemos esta medida y marcamos ahí por donde vendría así. O sea que cuando hay una esquina con tres caras, siempre vamos a tener primera reflexión, primera reflexión. Y luego de esa la segunda y de esa la segunda. Eso quiere decir que esto también se reflejará por debajo. Y si aquí hay una L se duplica, aquí debajo hay otra que se duplica, que viene por aquí, por aquí. Bueno, ya no se vería esa esquina. Y por aquí abajo también. Y curiosamente, la reflexión de esto, que es esto, son coincidentes las dos. Por eso esta línea es la misma, para aquí y para aquí. Y cogemos una distancia igual aquí y ahí tenemos otra L. Bueno, o sea que en realidad tienen que salir cuatro L's. Todas como si fuera una forma de cruz. Y aquí pasa exactamente lo mismo. O sea, tenemos esta sombra, se reflejará exactamente hasta aquí. Luego esto se reflejará por aquí y esto se reflejará por aquí. Y debajo, pues igual a igual distancia, pues por aquí, igual hacia abajo. Y la forma esta, pues también esto se refleja aquí, pues esto se reflejará hacia abajo igual. Bueno, tenemos también que esto se reflejaba aquí y la sombra esta que viene por aquí también se refleja aquí a igual distancia. Bueno, y lógicamente, pues ahora tenemos esto, pues esta medida que viene aquí, y se refleja aquí. Esto que sale de aquí es la sombra, que proyecta esta cara también en forma de L, pues también. Una perpendicular, siguiendo la dirección esta del eje, que hay aquí. Entonces su reflexión es también, su simétrico es esto, su reflexión es esto. El simétrico de este punto es este, una distancia igual en una perpendicular, una perpendicular es la dirección del eje este. Entonces igual distancia aquí, y a partir de aquí, pues igual distancia, allí igual, y aquí. Bueno, pues toda esa es zona que se tendría que proyectar toda la reflexión, toda esa oscuridad aquí reflejada sobre esta cara. Bueno, tenemos eso reflejado ahí, pues esto también, este oscuro se reflejará ahí encima, este oscuro de aquí, también se reflejará aquí, y hacia abajo más todavía. La oscuridad está ahí también. Bueno, esta es zona de luz, o sea que aquí reflejaría la luz. Esta cara se refleja aquí detrás. Bueno, esta línea se reflejará por ahí detrás, a igual distancia. Corta aquí, luego viene esta, pues se reflejará ahí. Lo que pasa es que decíamos sobre luz apenas, y esto se reflejará por ahí debajo también. Lo mismo por aquí, pero bueno, sobre luz tampoco aparecería. Igual que esto también, que sobre luz tampoco aparecería. Esto se reflejaba, esto también, bueno, prácticamente están puestos todos los reflejos. Hay que pensar que cuando hay tres caras que se cortan en ángulo recto, aunque no se cortaran en ángulo recto, también habría una simetría radial. Pues aquí es igual. Esta forma, este rombo, se tiene que extender todo por aquí. Y sobre la sombra lo marcamos más. La forma de L, también aquí debajo, pues igual. Esto lo podemos prolongar. Esa forma, bueno, sería más grande, sería más grande. Y luego hacia abajo. Y aquí exactamente igual. Decíamos, teníamos este oscuro, que se proyecta y se refleja ahí. Esto que se refleja aquí en el suelo. Y luego teníamos esto con luz, eso sería con luz. Y esto también con luz. Aquí sí que esto se refleja ahí, aunque sea luz, vamos a poner un poco más de... También aquí, por ejemplo, más bien sería al revés, solemos poner aquí más luz. Como haciendo ver que esto se refleja aquí. Esto también entraría reflejándose hacia ahí adentro. O sea que esto se refleja hacia ahí adentro. Como es en luz ya no lo marcamos, pero bueno, por lo menos en la zona de sombra lo vamos a insinuar y por aquí en el comienzo también. Y también hacia allá adentro, pues con igual distancia de aquí a aquí, todo por ahí, hacia atrás. O sea que esto también se reflejará ahí, con todos los detalles. Esta línea se refleja ahí. Y bueno, esto también vendría hacia abajo todo, reflejando también este prisma todo por aquí. Con la misma medida. Y esto igual. Esta sí que no existiría. Bueno, pues sin afán de hacer nada realista, simplemente un método para calcular múltiples reflexiones. Como es fácil olvidarse reflexiones en este tipo de ejercicios, yo propongo dos cosas. Uno, cuando tiene tres caras, en realidad lo va a duplicar de esta manera. Primera, primera. O sea que esta es una primera reflexión, esta también. Y luego esta es reflexión de la reflexión. Tanto de esta cara como de esta sobre eso. Entonces tenemos ahí siempre una simetría central respecto a este punto. O sea que el simétrico de este punto es este respecto a este centro. Si está bien dibujado, aquí abajo quedaría, etc. Bueno, por último revisar. Por ejemplo, esta forma tiene que duplicarse hacia ahí, esta hacia abajo. También la marcamos más. La zona de esta ya no entraría. Esto hacia allá. La luz esta se tendría que reflejar ahí adentro. Esta arista, que aquí no se refleja sobre este plano, sí se refleja sobre el reflejo de este. O sea que es esta. Lo mismo pasa aquí con todas, con las cuatro. No tendríamos aquí el rombo, etc. Aquí también la reflexión de esto. Y aquí igual la continuación del prisma y la continuación de este hasta aquí y por aquí. Reflexión de esto y de esto. Con lo cual podríamos poner ahí más zona de sombra de donde sale y más zona en la reflexión. Como aquí también. Bueno, como el oscuro también se pierde, pues siempre conviene incidir sobre todo en los que tienen más intensidad. Y lo que decíamos también es que la sombra tiene más nitidez aquí de donde sale y más intensidad. Se va perdiendo. Bueno, pues sería un cálculo de sombras y reflexiones en una pieza. Reflexiones múltiples. Último, para que no se pierda el dibujo, podemos remarcar un poco más las aristas. Sobre todo las que no se ven mucho. Sobre todo las que no se pierda el dibujo.